En este momento estamos bien, nos hace tanto frío, ayer anteayer hizo un poco de frío, pero hoy está lindo, hoy está lindo el día la verdad. Estoy con campera, pero se puede decir que estoy desabrigado todavía para lo que es Buenos Aires. Sí, bueno, para nosotros allá, seguramente va a ser un frío para nosotros, está llorando Javier con 22 grados, está llorando, está re lindo. Hablando de calor, la música de Rodrigo, a mí me gusta, yo no soy de bailar, pero Rodrigo, apuntás muchísimo en este estilo urbano que presentás a todos los ámbitos, ¿no? Claro, o sea, yo creo que Fantasy fue una propuesta muy amplia, muy abierta, como en un sentido de la palabra, incluyó a muchas personas, incluyó a más de 43 personas en set. La cuestión de la filmación, la parte del sonido, bueno, pasó por mis manos, por la de Bruce, por la de Alba, que son mis productores actualmente. Y nada, estuvimos trabajando un montón en la parte conceptual de la canción, como para que tenga una cosa que yo denominé, digamos, a partir de ahora como street pop, porque no llega a ser ni trap, digamos, que es lo que está siendo muy mainstream ahora, como lo que más popular es, es el trap, es el reggaetón. Tampoco llega a ser un pop pop, como decir Bruno Mars o otros referentes, pero realmente marca un camino popero y también urbano. Entonces decidí definirlo como street pop. Me encanta, me encanta porque aparte también es muy pegadizo, tiene esto, como decías, te invita a bailar. Y eso que yo soy de madera, quise bailar. Después vamos a bailar, vas a bailar. No, 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 después, pero tiene que venir Rodri, cuando venga para acá, vamos a bailar con Rodri. Después de la entrevista vamos a presentar y vamos a bailar acá. Me encanta también, 43 personas, estás comentando, 43 personas que también colaboraron para poder justamente lanzar Fantasysios, increíble. Lo que estuve leyendo un poquito es que Fantasysio, se puede decir que nació en corriente, los primeros pasos, digamos. Completamente, completamente. O sea, esto nace de una canción que hicimos como maqueta, digamos, en la casa de Mati, un amigo que tengo en Corrientes, digamos, en Capital. Y la verdad que en un principio lo hicimos como una canción más, por decirlo así. Pero con el paso de los días, como que lo escuché de vuelta y le digo, che, Mati, me parece que la canción no está en el tiempo en que tiene que estar y no es la melodía que tiene que tener. Porque era como una especie de armonía que él tenía guardada, ¿viste? Me mostró un día y yo le digo, vos sabés que me gusta pero siento que le falta algo. Y nada, lo busqué, lo busqué, lo busqué. A los días le digo, bueno, probémoslo. Vos sabés que él me quiso mandar por un tubo. Me dijo, Rodri, estás re loco. La melodía está hecha a la mitad de la velocidad. ¿Por qué lo querés cambiar? ¿Por qué querés cambiar todo? ¿Mandar todo a la mierda, digamos? Y bueno, nada, por suerte me hizo caso porque la canción después le iba a interesar mucho a Bruce, que fue el primer productor que convoqué, digamos, para trabajar conmigo. Y posteriormente también a Álvaro y a todo el equipo de producción del videoclip, digamos. O sea, la idea de la canción era poder hacerle un videoclip y que sea mi primer apertura como solista, mi primer gran apertura, digamos. Y qué buena apertura. Y qué bueno. No, la verdad que vamos a estar escuchando en un rato para la gente que no lo conoce, pero a mí me interesa, cuando hablamos de este sonido urbano, sonidos nuevos que están apareciendo en distintos puntos, pero a vos puntualmente, Rodri, contanos, ¿qué te influyó? ¿Qué tipos de estilos? Más allá de ser correntino, obviamente, está el tema del chamamé por ahí presente, pero ¿qué estilos te gustaban cuando eras más chico? ¿Qué te fue formando musicalmente para llegar esto a fantasy, por ejemplo, hoy? Y empecé haciendo mis primeras canciones. A los nueve años hice mi primera canción, una canción que se la escribí a mi mamá, por decirlo así de otra manera. Y bueno, a mi mamá le gustó. Después de ese momento, bueno, escribí mucho tiempo, hice muchos covers, pasé por una etapa de covers muy fuerte, y bueno, saqué mi primer disco, lo estrenamos en el Vera, después de estrenarlo en el Teatro Vera, pasé también por otra etapa compositiva con una banda que se llamaba Verso Raíz. Fuimos a grabar, bueno, vinimos acá a Buenos Aires, al estudio de Lito Vitale, nada más y nada menos, a grabar una canción nuestra, ¿viste? Un feed con él, una canción nuestra, que realmente parecía un sueño inalcanzable. Y bueno, más adelante, me pasan un par de cuestiones personales en el medio, muy fuertes, que terminan en mi decisión final de venir acá a Buenos Aires a terminar de hacer mi carrera y darle un giro 360 a todo lo que venía haciendo. Muy influido, sí, por el chamamé, por el rock nacional, Espineta, Charlie, y también por, no sé, Catriel, Paco Amoroso, Wos, referentes, digamos, del género urbano actual, Niki Nicole, Nati Peluso. Me encanta, o sea, bueno, se puede decir desde, bueno, muy chiquitito, siempre estuviste ahí en contacto con la música, pero alguien de tu familia es músico también, como me sorprende muchísimo escribir a los 8 años una canción, es un montón. Mi papá cantaba de joven, digamos, pero era como un hobby, ¿viste? En mi familia no muchos son músicos, tengo un primo que es acordeonista, que vive en posadas, pero más allá de hecho de eso, no conozco ninguna otra persona de mi familia que sea música. Igualmente, toda mi familia siempre apoyó mi arte, es una cosa que tengo que decir. Si mis tíos están viendo esto, les mando un beso enorme a mi tío Oscar y mi tía Zulma, porque, bueno, ellos también me apoyaron un montón, y bueno, mi familia en general siempre me dio el 100% de su apoyo para mi música. ¡Qué grande! Era muy importante, ¿viste? Eso es muy importante. Cuando uno es chico, que la familia te apoye y te haga ser un semillero de lo que te gusta realmente, porque lo que más te puede hacer bien en la vida es hacer lo que te gusta y laburar de lo que te gusta y encontrar la forma. Capaz que es difícil, pero en algún momento se acomodan las cosas y se puede. Rodri, ahora en este tiempo, que es diferente, digamos, a cuando un músico hace 20 años atrás tenía que conseguir una discográfica, armar un disco completamente, hacer todo un laburo distinto, no significa que no sea difícil hoy en día, pero ¿cuál es el condimento que dan las redes sociales para los artistas en este tiempo? ¿Cómo te sentís vos con las redes sociales? ¿Es otro escenario en el que tenés que cumplir? Es otro momento de la historia musical y la forma de comunicar la música. O sea, ¿viste que en cada momento musical se comunicó diferente la música? En principio era sacar un videoclip en la televisión y funcionaba sacar un videoclip en la televisión. Y hoy en día hay como una especie de fluidez, ¿viste? Es como yo saco un TikTok que dura 45 segundos y tiene una idea graciosa que le copó, no sé, a 50.000 personas. Y bueno, en base a esa idea graciosa, algunos artistas de ahora hacen canciones y bueno, y por eso se genera como una bola más grande. En mi caso particular fue al revés, ¿viste? Yo iba con una búsqueda conceptual, una búsqueda estética y bueno, lo arrojé en TikTok y bueno, pasó algo, ¿viste? Fue muy, muy tremendo con Fantasy. Hubo una chica que subió un tren que literal se hizo muy viral. Tenía algo así como 300.000 visitas en un día y medio, tenía 300.000 visitas en TikTok, en un tren que nada, que en horas iba subiendo y yo decía, no puede ser porque es mi canción, o sea, mi canción no la conoce nadie. ¿Por qué está haciendo un tren esta chica? ¿Y por qué tiene 300.000 visitas? Y evidentemente algo de la búsqueda esta de decir, nada, la música está funcionando, la música, mi concepto es este, es lo que me gusta, es lo que me identifica y se nota. Y también por ahí la propuesta completa, porque aportamos un videoclip, yo creo que, nada, que no tiene nada que envidiarle a lo que es la primera liga de videoclips de acá, de Buenos Aires. Claro. Entonces eso, todo eso me llena de orgullo como correntino y al mismo tiempo saber que trabajé con una correntina como actriz y coprotagonista, Adriana Sanguina, es de Ituzangó, está en el videoclip y actuó de los tres personajes. Las tres chicas que aparecen son ellas. Es ella. Mirá, me muero. No, me encanta. Me encanta. Me encanta también un poco lo que es el trabajo, como decías, el concepto que trabajaste, que graste, bueno, para tu carrera como solista, que justamente te traslada. Esto es lo que buscás con tus canciones, que te trasladen y que te lleven al momento a disfrutar el ahora, ¿no? Sí. Yo creo que las canciones que saco ahora, o sea, en un breve voy a sacar un material. No está definida todavía bien la fecha, pero voy a sacar un material que va a romper toda barrera con respecto a lo que ya venía haciendo, que vengo como creciendo y aprendiendo un montón de la gente que me rodea. Pero en cuestión conceptual va a ser un antes y un después para mi carrera como músico. Qué lindo. Nada, va a haber mucho reggaetón, va a haber mucho pop, va a haber mucho trap. Y no reggaetón, ni pop, ni trap tradicional, ¿viste? Como decir algo que realmente se escuchó ya, que está sonando ahora. Pero tiene todo lo necesario como para ser internacional, ¿viste? Es como algo que le veo demasiada fe, ¿viste? Se está trabajando muchísimo. Estamos trabajando tan bien y en conjunto, sí, que siento que es un material que va a ser un antes y un después para mi carrera. Y en el sentido también de lo que tiene que ver con el esfuerzo objetivo de los artistas, ¿viste? Me encanta, lo quiero pasar acá. Me encanta. Lo pasamos acá. ¿Hay una aproximada de cuándo va a salir? ¿Hay fecha? Y yo no quiero decir ninguna fecha, pero nos falta mucho. No va a pasar tanto tiempo para que vean algún tema saliendo por redes sociales o directamente el disco entero. Ya está el disco completo, está en la etapa final que es mezcla de máster. Y bueno, entonces en cualquier momento lo publicamos, pero no sé bien la fecha yo. No manejo yo esa fecha, así que... No, está bien. Hay que dejar que la gente también tenga un poquito de ansia. Rodri, en las redes estás en todos lados, ¿no? Sí, en las redes me está yendo bien. Ahora, por suerte, estamos haciendo una linda familia que va creciendo. Ah, está muy bien, está muy bien, ¿verdad? Y en la medida que me voy, nada, juntando con gente muy copada y muy experimentada de la música y del arte, me van siguiendo y me van ayudando a fomentar también lo que es mi música, lo que hice, lo que hago y lo que voy a hacer, ¿viste? Porque también se vienen algunos feats que no puedo mencionar ninguno, pero son lindos y son muy interesantes. Y no, nada, en esa búsqueda sigo tratando de componer canciones todos los días, me dedico full tiempo artista, digamos, y en los tiempos en que puedo hago mis proyectos como los de videoclip, digamos, los que tengo para mí, que el último videoclip lo dirigí yo y fue la verdad también un desafío estar, bueno, dirigiendo con la codirección de Sofi Gómez de Serendipia, que le quiero mandar un beso, es de acá de Buenos Aires y me ayudó muchísimo. Nada, muy difícil el desafío de dirigir tu propio proyecto, guionarlo, convocar a la gente, fue como todo muy titánico y aprovechando este momento voy a avisar que va a salir un documental al respecto, se llama Detrás de la Fantasy y va a salir en cualquier momento también. Me encanta, me encanta porque se nota muchísimo. Está con todo, está con todo. En todas las plataformas, Rodrigo Atroz, estamos viendo, bueno, mucho trabajo en la imagen, que esto se nota muchísimo y todo el equipo que trabaja detrás, que es increíble. Y se viene muchísimo, Rodrigo, estamos muy contentos y vamos a estar muy atentos también a todo lo que se viene. Por supuesto, y te vamos a seguir molestando, Rodrigo, para saber y queremos conocer. Mira, ahora tenemos documental, me dejó con el documental, me dejó con las redes, me dejó con el nuevo trabajo que se viene. El nuevo EP que en cualquier momento va a salir. Gracias, Rodrigo, lamentablemente estamos quedando sin tiempo, pero queremos, ahora sí, que vos nos presentes y presentes al público. Y mandanos un saludo para los de Chaco y para los de Corrientes que te estamos viendo acá. Vale, bueno, un saludito para todos Chaco y Corrientes, de parte mía, soy Rodrigo Atroz, los amo un montón. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que les guste esta canción que se llama Fantasy. Les mando un beso a todos. Llegué este tarde a mis sentimientos, eso que sentía no lo siento, yo pido la cuenta, por favor. Todo lo que fui, todo lo que fui, eso ya pasó, yo ya te olvidé. No me importa más si quieres volver, todo es fantasía. Yo que me duela dentro de mi ser, toda esa pasión ya lo volverá, tengo que soltar lo que no hace bien, todo es fantasía. Fantasía, todo es fantasía. Fantasía, todo es fantasía. Fantasía, 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 todo es fantasía. FANTASY FANTASY SLOMO Hagamos que el tiempo pase lento Pasamos del cero al cien por ciento Pégate a mi poliante de dance floor Vamos a bailar Dale Bajemos del cielo a nuestro infierno